TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Retornó la normalidad por socavón del río Cravosur en Yopal. La canalización de varios puntos críticos, ampliación y adecuación a la barrera de 1.3 kilómetros devolvió la tranquilidad a los yopaleños. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social.